¡Suscríbete al canal! Que no ocupen en tu vía malas pasiones Esas preguntas que te hacen sin responder Dentro de ti te la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas le diré bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones ¡Suscríbete al canal! Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tu baila porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta en cama bailar Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta en cama te mueves Tú 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 bailas, tú bailas Tú bailas, tú bailas Canto por el día Y es mañana la alegría Canta tú Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta por la noche cuando el sol se corte Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Y ahí estás tú Y ahí estás tú Tú a bailar, tú a bailar Tú a bailar, tú a bailar 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 Tú a bailar